Hola, mi nombre es Pedro Ayala, soy facilitador en el curso 4, textos y visiones del mundo. Estamos en tiempo de recuperación, así que vamos a aprovecharlo para poder alcanzar la meta que queremos. Por lo mismo tengamos en cuenta, y ya desde ahora pongamos en el horizonte de nuestra mirada, cuál es la finalidad de estar en la prepa en línea. Seguramente, la finalidad de estar aquí no es perder el tiempo, no es hacer las cosas por cumplir. Lo que queremos al estar estudiando es alcanzar algo muy bueno para nuestra familia, algo muy bueno para nosotros, algo que nos permita ser mejores y que nos abra puertas. Si esa es la finalidad de estar aquí, entonces podemos seguir caminando, pero solo mirando si alcanzamos esta meta. Solo podemos seguir caminando si tenemos claro para dónde vamos, porque entonces podemos ver si lo que estamos haciendo nos ayuda a alcanzar esa meta. Tengamos claro que estamos en el periodo de recuperación del bloque C, es el grupo 007, de modo que esta es la nomenclatura que tiene que aparecer en nuestros trabajos. El módulo 4 trató de la literatura. La literatura expresa intencionalmente lo humano. Esto pudimos verlo en los textos que se nos pedían leer. El lenguaje escrito comunica al ser humano a través del tiempo y del espacio. La literatura expresa una visión del mundo. En ella vemos lo que sea valioso, lo que nos ayude a ser mejores. Así, cada uno de los textos que leímos durante el módulo nos permite ver lo que el autor o la autora pensaba, cómo valoraba la vida, lo que ella creía que era el mundo. Y esto es comunicado a nosotros, aun cuando aquellas personas hubieran vivido hace mucho tiempo, nos lo pueden comunicar, porque dejaron su visión del mundo escrita, a propósito, con una intención. Lo escribieron con cuidado. Así como podemos leer en este proverbio náhuatl. El cuidado que nosotros tengamos a la tierra brota del corazón. Lo que hay que cambiar es el corazón de cada uno. De manera que paisajes hermosos como el de este manglar se preserven y no sean convertidos, como lo que ahora es este manglar, en el terreno para hacer una nueva refinería. Hablemos de lo que se nos pide hacer en la primera actividad integradora. En esta primera actividad integradora se nos pide realizar el análisis de tres textos. Para esto, hemos de descargar el documento que allí se nos provee, responder a la tabla, habiendo leído los textos y buscando en fuentes de información seguras. ¿Cuál es la información que tenemos que buscar? Ah, pues, la información del contexto del autor y de la obra. Es decir, en qué años vivió el autor, en qué años hizo la obra. ¿Cómo era la sociedad en ese momento? ¿Qué visión del mundo tenía la cultura que él vivía? Estos son datos que se pueden obtener tanto en la red como habiendo leído los textos. Vamos siendo más precisos. El nombre del autor se puede obtener al leer la obra, porque en ella sabemos quién la hizo. Las circunstancias del autor las podemos obtener investigando en la red, la época en que vivió el autor. Pero la intención del autor al hacer la obra la podemos conocer sólo si leemos la obra. El género literario podemos conocerlo leyendo la obra, porque al leerla nos damos cuenta de las características que tiene y podemos entonces reconocer a qué género literario pertenece. El contexto histórico, social y cultural del autor lo podemos obtener de la red, en la información general, pero de fuentes seguras. Además de la información del contexto de la obra debemos haber puesto en la actividad integradora 1 lo que se refiere al contenido de la obra, es decir, al fondo y a la forma. En el fondo hay varios elementos que allí se nos indican. De esta forma podemos identificar si está escrita en prosa, es decir, en un lenguaje llano, así como el que utilizamos al hablar, o si está escrita en verso, es decir, si utilizamos, perdón, si el autor utiliza la rima o la métrica, es decir, que están muy medidas las sílabas de las frases con las que escribe. Si tiene rima y están medidas las frases, es decir, que tiene métrica, entonces quiere decir que está escrita en verso. Las tres obras que hemos de leer son las que aparecen ahora en la pantalla. La escrita por una autora mexicana, el cuento escrito por un autor nicaragüense y la obra de teatro escrita por un autor mexicano. De aquí lo importante es atender al fondo y a la forma del texto literario. Para poder captar mejor el fondo y la forma del texto literario, conviene haber leído y tener a la mano el recurso fondo y forma. El fondo se refiere a las ideas, los pensamientos, las emociones y los problemas que el autor intenta comunicar. Allí pueden ver en la pantalla cuáles son los elementos que integran el fondo, que son los mismos que se presentan en el recurso fondo y forma y que son, menciono, en grande. Nos van a servir estos elementos cuando en la actividad integradora 1 y en las siguientes se nos pide identificar la diferencia entre cualquier tipo de texto y los textos literarios. Sabremos qué es un texto literario porque tiene fondo, porque sabemos, perdón, porque el autor comunica un tema, un argumento, porque el autor pone personajes que actúan, que realizan acciones, porque en la obra hay tiempos que puede ser cronológico o psicológico. Cronológico es el tiempo cuando una obra literaria refleja que pasan las horas o los días o las estaciones del año. Si una obra literaria indica que pasan las horas, los días o las estaciones del año, entonces estamos hablando de un tiempo cronológico diferente de las obras literarias que ponen que la acción sucede en la mente del autor. Entonces es un tiempo psicológico. Sabremos que la obra es literaria si se nos dice dónde se desarrolla la acción. Sabremos que la obra es literaria si tiene personajes, seres que muestran la idea o visión del mundo del autor. Decíamos que la forma se refiere a la manera en la que está escrita la obra. En la pantalla pueden ver dos preguntas claves que nos permiten determinar qué forma tiene. Nos podemos preguntar cómo está escrita la obra, en verso o en prosa. Nos podemos preguntar cómo se proyectan las ideas. Es decir, se proyectan de una manera coloquial, así como cuando nosotros hablamos comúnmente, o se proyectan de una manera cuidada, elegante. La forma nos ayuda a identificar los géneros literarios. Entonces, cuando una obra literaria está escrita en prosa, pertenece al género narrativo. Cuando una obra literaria está escrita en verso, corresponde al género lírico. Aunque también es verdad que la prosa y el verso pueden ocuparse en el género dramático. Pero sabemos que el género dramático es el que utiliza diálogo entre personajes. Es el que se asignan roles específicos y es el que viene escrito muy dividido para cada personaje. Ese es el texto de tipo dramático. Al analizar los textos literarios y llenar la tabla que se nos pide, vamos a encontrar como tercera pregunta cuál es el contexto socio-histórico y cultural de la obra. Para poder responder a esta cuestión, podemos indagar en qué siglo se hizo, cómo se organizaba la sociedad. ¿Era el virreinato o era una época ya más moderna, donde había la forma de gobierno democrática? Quizá era una monarquía cuando se escribió la obra. O se trataba de una república. Estas preguntas nos ayudan a identificar el contexto socio-histórico y cultural de la obra. Para poder identificar también el contexto cultural de la obra, podemos preguntarnos ¿Era importante la universidad? ¿Cómo se hacían los viajes? ¿Cómo se trataba a las mujeres? Responder a estas cuestiones nos permitirá identificar detalles de la cultura en la que se hizo la obra literaria. Conviene tener a la mano el diccionario. Yo les recomiendo que ocupen el que aparece en el enlace de la pantalla, que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Es muy útil y muy fácil de usar. Hagamos ahora una consideración acerca de la primera obra que se nos pide. Esto porque el título puede resultar un poco confuso por la época en la que ahora vivimos. El título del soneto de Sor Juana Inés de la Cruz es Al que ingrato me deja, busco amante. ¿Qué significa esto? ¿Significa que un hombre ingrato deja a Sor Juana y ella le busca una amante a él? ¿Qué significará eso de que al que ingrato me deja, busco amante? ¿O más bien, será que ella busca ser la amante de un tipo ingrato? ¿Cómo podemos entender este título? Para poderlo entender, hay que tener en cuenta que la palabra amante se refiere a la persona que ama, a quien da amor. Teniendo en cuenta esto, volvamos a leer el título. Al que ingrato me deja, busco amante. Ah, el verbo buscar está en primera persona. Es ella la que busca. Es ella la que ama. Ella ama a uno que percibe a ella que la deja, que es ingrato. No la ama todo lo que ella quiera. Pero veamos en la vida de ella a quién amaba. Pues queda claro que ella amaba a una persona y que le dedicó su vida a esa persona. Ella eligió libremente ser monja, ciertamente para poder estudiar, para poder desarrollar sus talentos literarios. Pero para eso podía también haberse quedado en su casa, haberse quedado en la corte y no quiso hacerlo así. Ella prefirió dedicar su vida a un hombre, a Cristo. Y entonces, al amar a Cristo, al dedicar su vida a Él, ella quiere que Él la ame completamente. y en ese soneto expresa como que ella siente que no que no es suficiente el amor que Él le da a ella. Entiende el amor de ella y la rechaza. Si uno lee con cuidado y atención el soneto se dará cuenta que ella expresa el deseo de ser amada sin límite, de ser querida con delicadeza y ternura a cada momento. Decía que esto es muy normal porque parece que todas las esposas así quieren que sus esposas las amen y eso es muy bueno. realmente los que son esposos deben amar a sus esposas completamente ¿a poco no? Si no ¿para qué se casaron con ellas? El deseo de un amor sin límite es lo que ella expresa en el soneto. Podríamos decirlo así El soneto titulado Al que ingrato me deja busco amante indica que ella prefiere amar a quien sabe que la ama sin caprichos sin cursilerías profundamente con una intensidad mayor a los sentimientos un amor infinito. Eso es lo que expresa el soneto Al que ingrato me deja busco amante. Si hubiera alguna pregunta al respecto les pido por favor que se comuniquen por medio de la mensajería de la plataforma o al correo electrónico. Vayamos a la segunda obra y esta no la vamos a analizar con tanto detalle. Solamente diremos que el cuento El rey burgués es un fragmento de una obra más grande. El rey burgués es un cuento que está en la obra titulada Azul y en la versión que se nos proporciona en la prepa en línea está en la página 17. La obra La verdad sospechosa que es una obra de teatro del mexicano Juan Ruiz de Alarcón es muy interesante y les recomiendo que lleguen al final de ella especialmente al desenlace que se sintetiza en el último verso y que valdría mucho la pena que lo memorizáramos porque de veras que nos ayuda a vivir y entre otras cosas podría ayudarnos a no ser manipulados por los que con el poder sobre todo el poder político nos engañan veremos que esta obra se trata de un recién egresado de licenciatura ya verán ustedes de cuál y del resultado de mentir si hubiera alguna pregunta en relación con la actividad integradora o no les pido por favor que la comuniquen por los medios que ya he indicado vamos ahora a revisar la actividad integradora 2 en esta se nos pide analizar dos textos para ello hemos de descargar el documento que se nos provee responder a la tabla habiendo leído los textos porque de nada servirá responder esta tabla sin haber leído los textos o peor aún obteniendo las respuestas de los trabajos de otros los dos textos son los que aparecen acá en la pantalla y de ellos lo que se nos pide es atender a cómo se expresa lo humano con el uso cuidadoso del lenguaje en la primera obra que está escrita en prosa se comunican de cierta manera las visiones del mundo en la segunda obra que está escrita en verso se comunican de otra manera la prosa y el verso sirven para comunicar ideas con mayor o menor profundidad en la pregunta 2a se nos pide relatar la trama con las propias palabras de la trama pues la trama es de lo que se trata la obra el tema que se está tratando la acción que realizan los personajes el tiempo cronológico o psicológico en el que se describe la acción el espacio que se utiliza y los personajes esa es la trama y entonces lo que se nos pide es que habiendo leído la obra el perro y el cocodrilo relatemos con nuestras propias palabras de que se trata que lo contemos a alguien más con nuestras propias palabras en la segunda cuestión de la segunda sección en la pregunta 2b lo que se nos pide es redactar el relato que hicimos de la trama con un lenguaje literario es decir utilizando palabras elegantes más cuidadas la trama y el relato con el lenguaje literario son nuestras nosotros debemos hacerlas no sería válido copiar de nuevo la obra original y menos sería válido copiar lo que otro ha hecho si hubiera alguna pregunta en relación con la segunda actividad integradora les pido por favor que la comuniquen por medio de la mensajería o del correo electrónico por cierto suele suceder que hay quien busca en blogs o en colectores de trabajos escolares como cielo prezi course giro y otros les sugiero que no lo hagan por dos razones la instrucción es que ustedes sean los que realicen los análisis y respondan las preguntas esa es la primera razón atender a las instrucciones y la segunda razón es que el hacerlo tomando lo que otro ha hecho es una pésima actitud es una intención de engaño y lo que resulta de esa intención de engaño es que la propia capacidad de análisis pues no se desarrolla la propia capacidad y habilidad de atención no se desarrolla teniendo en cuenta entonces que hay que realizar honestamente los análisis y las respuestas les repito no tomen los trabajos que están publicados en la red pero menos en brainly tratando de encontrar qué se parece brainly que esta imagen lo describe bien brainly es el bote de basura el vertedero de desperdicios donde quienes publican ponen allí lo que se les ocurre cualquier idea las ideas que están publicadas en brainly son erróneas están mal hechas por gente que ignora el tema del que estamos hablando ignora tiene ignora la información mínima allí puso ten entonces ustedes cuidado no tomen lo que otro ha tirado no tomen los desperdicios no tomen las respuestas de brainly veamos ahora a la actividad integradora 3 lo que se nos pide en la actividad integradora 3 es hacer una presentación con el título textos y mundos posibles para qué nos va a servir esta presentación ah pues tiene la finalidad de fijarnos en la experiencia estética por eso la recomendación es fíjate en qué te hace sentir fíjate en el contexto de la obra y en el sentido de la vida para poder saber mejor qué es esto del sentido de la vida conviene leer y guardar el recurso que así se titula para saber más el sentido de la vida en él vamos a ver que el sentido de la vida que se comunica en una obra literaria es la idea de que el autor tiene sobre el sentido de vivir para qué vivir eso lo comunica el autor de una obra literaria qué es lo valioso de la vida cuál es la finalidad de estar vivo qué es lo que le da sentido a la vida esto es muy particular de cada autor y se comunica en las obras literarias esto lo podemos descubrir si leemos con atención las obras cuál es el sentido de la vida en los textos que se nos piden por ejemplo en el texto de Frankenstein cuál es el sentido de la vida que refleja el personaje científico que es Víctor Frankenstein o si leemos la obra La Debutante de Leonora Carrington cuál es el sentido de la vida para esta para el personaje principal de La Debutante ya ustedes verán en las instrucciones así como se puede ver en la pantalla ahora que la actividad integradora 3 nos requiere varios elementos poner imágenes poner frases de los textos tomadas de los textos podemos ilustrar con audios en un total de 11 diapositivas cada una con un contenido muy particular guardarlo en la nube y así presentarlo estimaba que el tiempo dedicado para poder hacer una buena presentación es de 3 horas teniendo mucho cuidado en que a la hora de guardar en la nube y generar el enlace para que podamos verlo tengan los permisos adecuados para que podamos acceder al archivo que el enlace tenga los permisos adecuados va a permitir que el facilitador pueda ver el archivo en la actividad integradora 3 nos indica qué es lo que debe llevar cada diapositiva pensemos con atención en que el sentido de la vida que se nos pide reflejar en la presentación es el de estos personajes el de víctor frankenstein y el de la protagonista víctor frankenstein es el científico que crea al monstruo ya ustedes habrán visto que el nombre de frankenstein se lo atribuimos erróneamente al monstruo frankenstein es el científico que lo hace el monstruo no tiene nombre frankenstein es el joven que se desvela queriendo crear vida cuál es el sentido de la vida para este científico de igual manera habiendo leído la obra la debutante podremos poner cuál es el sentido de la vida de la protagonista de la adolescente a quien quieren presentar en sociedad si hubiera alguna pregunta les pido por favor que la expresen todavía estamos muy a tiempo y voy a estar pendiente de los mensajes por medio de la plataforma y del correo electrónico qué es lo que se nos pide en la actividad integradora en esta actividad integradora lo que se nos pide es responder a un a una plantilla en la cual identificaremos la literatura y la pluriculturalidad de nuestro país son diez cuestiones vienen muy claras y para ayudar a que sean bien realizadas voy a enfatizar esto lo primero que se nos pide es escuchar en español y en náhuatl el texto canto de primavera el enlace viene en la plantilla este canto de primavera es un texto náhuatl prehispánico elaborado por Nezahualcóyotl se nos hacen algunas preguntas en relación con este texto después de haber leído perdón de haber escuchado ese texto de Nezahualcóyotl lo que se nos pide es buscar un texto en lengua indígena pero un texto contemporáneo hecho a partir de 1900 es decir un texto en lengua indígena del siglo XX o de nuestro siglo actual habiendo encontrado un texto indígena actual se nos pide que grabemos un audio leyéndolo en español para facilitar el hallazgo de textos en lengua indígena les sugiero que revisen el el recurso que está indicado en la guía de la semana en la página 6 este recurso es un proyecto que se llama 68 voces este proyecto 68 voces tiene varios textos indígenas contemporáneos si ustedes los consultan podrán leer de estos lo importante de haber este elegido un texto en lengua indígena es que se pide que se grabe y se lea en español con esta característica les pido que todas las grabaciones que realicen inicie con su nombre y el nombre de la actividad esto es una buena un buen hábito que pueden tener en toda la prepa en línea cualquiera de las grabaciones que realicen inícienlas con su nombre y el nombre de la actividad hay más las instrucciones de la actividad integradora 4 son finalmente poner este enlace en el documento teniendo cuidado de que se pueda acceder a él leer el artículo que allí se nos indica y responder algunas preguntas sobre ese artículo después buscar un ejemplo de la lírica popular teniendo en cuenta que la lírica que es un género literario se refiere a los poemas cantos coplas y podemos nosotros entonces buscar ejemplos de lírica popular en canciones poemas coplas propios de nuestra región y con ello responder las preguntas que también vienen en la plantilla si hubiera alguna cuestión al respecto les pido por favor que la comuniquen en los medios principalmente en el correo electrónico y en la mensajería de la plataforma actividad integradora 5 nos piden elaborar un documento habiendo leído un fragmento de la obra de teatro las nubes de aristófanes un griego de la antigüedad en la plantilla hay tres secciones en realidad digo en total son trece cuestiones muy sencillas para quien lee la obra se nos pide también aquí grabar un audio veamos que en la primera sección lo primero que se nos pide es el argumento de la obra es decir que sucede en ella pero no debemos mencionar el argumento de toda la obra sino solamente del fragmento de las páginas 1 a 22 en este fragmento de las páginas 1 a 22 salen solamente unos pocos personajes sólo a esos debemos mencionar en la respuesta 1b habiendo leído sólo este fragmento podremos responder también las cuestiones 1c 1d y 1e sólo de las páginas 1 a 22 en la segunda sección se nos pide hacer una adaptación pero primero de manera como emborrador porque esa adaptación primero hemos de grabarla y después escribirla primero grabar y después escribir es un ejercicio que nos permite identificar la expresión oral y la expresión escrita y como en la expresión escrita se puede tener un cuidado mayor para expresar la visión del mundo con mayor claridad en la plataforma he puesto algunos ejemplos de cuentos realizados por otros compañeros y que me dieron permiso de publicarlos solamente para dar idea de cómo se pueden hacer estas adaptaciones sugiero que revisen el recurso producción de textos porque esto les permitirá identificar mejor la estructura del cuento en el que deben adaptar al contexto contemporáneo los personajes y el argumento de la obra original en la tercera sección lo que se pide es una reflexión que por supuesto debe ser personal y se nota cuando es personal de alguien que sí hizo la actividad las tres cuestiones por lo mismo son muy libres solamente hay que atender aquí que en la pregunta 3a lo que se nos pide además de identificar si fue difícil trasladar la historia a un contexto actual es que mencionemos qué tan diferentes son las críticas sociales de entonces las de la antigüedad con las críticas sociales actuales serán muy diferentes las críticas sociales antiguas con las críticas sociales contemporáneas eso es algo que cada quien podrá responder si hubiera alguna pregunta por favor exprésenla antes de realizar las actividades conviene tener comunicación con el facilitador la actividad integradora 6 es la participación en el foro y en el foro se nos pregunta se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura para esto pues debemos entender antes qué es una experiencia estética y cuáles son las formas emergentes de literatura las intervenciones que se nos piden son cinco preferentemente a lo largo de la semana en la primera hemos de describir con nuestras propias palabras qué es la experiencia estética y cómo se relaciona con la literatura las siguientes preguntas que allí se pueden leer dependen del análisis de cada quien para facilitar la respuesta a la primera cuestión conviene revisar los recursos que aparecen ahora en la pantalla y también vamos a mencionar algo al respecto para responder a la segunda cuestión conviene además leer el texto bueno los recursos que aparecen indicados en su pantalla los demás son tal cual su propia reflexión cinco aportaciones para poder lograr la calificación máxima de la actividad integrada veamos qué es la experiencia estética podemos decir que la experiencia estética es el reconocimiento que hacemos de la belleza como esta niña que al tener un pollito en la mano tiene una experiencia estética ella puede pensar es bonito es pequeño sus colores pero también puede sentir ternura y alegría ideas y sentimientos pensamientos y sentimientos son la experiencia estética esta niñita tiene experiencia estética por el pollito cuando la experiencia estética que es el reconocimiento que nosotros hacemos de la belleza expresa las ideas que tenemos y expresa los sentimientos que tenemos entonces estamos comunicando nuestra visión de las cosas lo que ellas nos provocan la experiencia estética es el reconocimiento que hacemos por haber juzgado las ideas y por haber juzgado los sentimientos el juicio que nosotros hacemos es decir la experiencia estética que nosotros hacemos puede ser profunda pero también puede ser superficial en las formas emergentes de literatura se comunica una experiencia estética se comunica una experiencia estética profunda o superficial el material que se utiliza para las formas emergentes de literatura influye en qué tan profundo o qué tan superficial es el modo de comunicar la experiencia estética atención en esto porque parece ser que en cualquiera de los modos emergentes de literatura se pueden comunicar las experiencias estéticas y que lo que importa es que haya la intención de comunicar con esto con esto podemos diferenciar que no todos los textos son literatura si al ver un colibrí se nos vienen ideas y sentimientos y luego lo escribimos si escribimos si escribimos pensamientos y los sentimientos que nos vienen por ver un colibrí así como lo hizo Octavio Paz estaremos generando literatura los textos que podemos encontrar escritos en otros formatos por ejemplo en un volante o en el recibo de la luz también nos provocan ideas y sentimientos pero esos textos nos están comunicando la experiencia estética del autor nos están comunicando su visión del mundo podríamos nosotros encontrar también textos generados mecánicamente como los que salen en el celular esos textos que también nos provocan ideas y sentimientos tienen perdón comunican una experiencia estética comunican la visión del mundo del autor cuál de los cuatro textos que están allí representados comunican la visión del mundo del autor efectivamente sólo el de Octavio Paz sólo este texto provoca experiencia estética porque comunica la experiencia estética del autor los otros podrán provocar una experiencia estética muy superficial porque no tienen un autor y si lo tuvieran como en el caso del volante no tiene no tiene intención de comunicar ninguna experiencia estética sólo al poema breve de Octavio Paz se le puede llamar literatura porque sólo allí podamos ver lo que el autor sintió y pensó al ver un colibrí los otros textos aunque están escritos no son literatura dicho lo anterior podemos sintetizar un texto si es literatura si comunica la experiencia estética del autor si escribiendo al azar o mecánicamente se produjera un un texto inclusive con palabras rimadas se habría hecho intencionalmente un poema pues no un poema no puede ser realizado mecánicamente a ciegas o sin intención un texto escrito por azar tendría apariencia de forma literaria pero no tendría fondo no comunicaría experiencia estética del autor hasta aquí si hubiera alguna pregunta o comentario en relación con el foro y las experiencias estéticas les pido por favor que la comuniquen podemos decir que el foro es una síntesis que nos permite ir a reconocer cuando un texto si es literario y cuando no es literario en el proyecto integrador lo que se nos pide es generar un texto haciendo una historieta que puede ser utilizando el programa Pixton que es gratuito en la red o puede ser utilizando el programa powerpoint o cualquier otro programa la historieta deberá ser un texto literario porque en ella se nos pide contar la experiencia de cada uno durante el módulo 4 para poder expresar esta experiencia personal habrá que responder a la sección 1 y atender a los 6 incisos con las instrucciones que vienen allí en la primera sección al identificar los pasos para elaborar un texto literario perdón para analizar un texto literario y subrayando lo que corresponde a la forma y al fondo podremos ver cuáles son las características que debe tener nuestra historieta para que sea de verdad un texto literario en esta primera sección conviene advertir que no todas perdón no todos los pasos que están allí corresponden a la forma ni al fondo solamente algunos corresponden a la forma literaria o al fondo literario aunque todos son importantes y todos deben estar numerados porque son parte del análisis de un texto en la segunda pregunta de esta primera parte se nos pide poner la propia explicación es decir lo que en nuestra propia experiencia podemos decir del orden que debe llevar esta serie de pasos para analizar un texto literario de nada sirve copiar lo que hizo otro el modo de ordenarlos es muy personal porque depende de la experiencia de cada quien de lo que cada quien haya vivido copiar lo que otro ha hecho más bien indica que no se hizo el trabajo anterior y no tiene mucho sentido poner calificación ni a este trabajo ni a los demás para realizar la segunda parte hemos de elaborar atendiendo a todas las instrucciones la historieta solo si atendemos a todas las instrucciones podemos elaborar la historieta tengamos en cuenta las preguntas que se nos hacen porque con base en ellas podremos relatar lo que vivimos tengamos en cuenta lo que podemos utilizar como forma de expresión de nuestra historieta por ejemplo expresando la ficción de acuerdo desde nuestra visión del mundo los recursos que ahí se proponen nos ayudan especialmente si elegimos el programa pixton para hacer la historieta si elegimos algún otro programa bueno pues podemos podemos utilizarlo siempre y cuando tenga las características que se nos piden para que tenga orden la historieta y sea verdaderamente un texto literario conviene elaborar el guión y utilizar tanto los diálogos de los personajes como los textos explicativos que se ponen en las viñetas sobre todo en los textos explicativos es donde se podrán desarrollar mejor las ideas y estos son los que harán que la historieta sea un texto literario conviene cuidar la redacción y la ortografía antes de presentar esta historia y bueno ya decíamos que si se elige realizarlo como presentación de diapositivas es posible hacerlo sin mayor problema finalmente hay que verificar que el enlace que integremos al documento si tenga el permiso para que todo mundo lo pueda ver y de este modo el facilitador lo pueda calificar si hubiera alguna pregunta o comentario conviene que la expresen y que de esta manera el trabajo que realicen en cada una de las actividades refuerce su conocimiento acerca de los textos literarios en ellos se encontra la visión del mundo por eso conviene que nosotros tomemos de cada texto lo más valioso así nuestro lenguaje también se forma se educa y comunicando seremos el tipo de personas que necesitan nuestra patria porque no necesitamos personas que tengan papelitos necesitamos personas mejor educadas no sólo más así agradezco mucho la atención que han tenido a esta presentación y quedo atento para servirles hasta luego a la 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 Gracias.